Enrique Augusto Enrique Augusto Clemencia Señor Le pido a mi Dios No apague la luz de mis ojos No ves que las horas pasan Hay razón que la vida muera No ves que las horas pasan Hay razón que la vida muera Te ruego vivir corazón Enrique Augusto Amor, loco, amor Hermano al dolor Ansioso te pido que vuelvas Amor, loco, amor Hermano al dolor Ansioso te pido que vuelvas Me vas a matar corazón Mi alma se queja y solloza Mi vida suspira y lamenta Mis labios se acallan de frío Mis manos nerviosas de horror Amor, loco, amor Hermano al dolor La suerte me pide que implore Clemencia Señor Le pido a mi Dios No apague la luz de mis ojos No ves que las horas pasan Hay razón que la vida muera No ves que las horas pasan Hay razón que la vida muera Te ruego vivir corazón Mi alma se queja y solloza Mi vida suspira y lamenta Mis labios se acallan de frío Mis manos nerviosas de horror Amor, loco, amor Hermano al dolor La suerte me pide que implore Clemencia Señor Le pido a mi Dios No apague la luz de mis ojos No ves que las horas pasan Hay razón que la vida muera No ves que las horas pasan Hay razón que la vida muera Te ruego vivir corazón Música Música ¡Gracias por ver!